Dios le bendiga a los hermanos Jesús. Por aquí ando caminando por un parque por acá, aquí en Hartford, Connecticut. Creo que esto por aquí es como Farmington. Y por aquí me acuerdo de esta carretera que así era en Puerto Rico. Cuando yo comencé a guiar, me acuerdo que aprendí a conducir el automóvil en una carretera así como esta. Ahí. La cuesta de Puerto Rico. La cuesta de Puerto Rico, que había unas cuestas así, ¿de acuerdo? Por allá por Utuado, Cayulla y Hilares también. Había una cuesta así tremenda. Mira para allá todas esas bajadas. Por aquí observando que por aquí hay muchos animales raros por ahí. La otra vez había un animal de esos que tiene unos cuernos bien grandes para arriba. Bueno, me acuerdo que la otra vez estaba por esa parte de ahí. Por esa parte de ahí abajo. Bueno, aquí llegué a este lago por acá. ¿Lago o río? No sé. Lago lo conozco. Nosotros tomamos. Tememos el Holyаю. No sé. Vamos a hacer algo más por ahí. Hay smashedores, vamos a hacer de Causey. Pero Bay %. Eso es mejor. Sí, la mayoría de los que están acelados. No sé, badan. Vamos a hacer eso por acá. Vamos a hacer algo. Bueno, vamos a hacer algo pasa. No, ni es sustainability sino como está opaciendo. Para acá,drío claro. Estamos promoviéndonos en la 03т, ¡Suscríbete! 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 Bueno, por aquí este pequeño video aunque el día está nublado hoy pero la temperatura creo que anda por algunos 60 grados agradable y bueno para andar así que uno se puede venir este con su camiseta sus pantalones y por ahí, a caminar un rato por ahí y uno está cómodo está cómodo por ahí así que saludos a todos de parte del hermano Jesús Dávila desde aquí, desde Halford Connecticut de Halford Connecticut Amén así que Dios me lo bendiga a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!